A continuación verás una partida donde el campeón del mundo sigue trolleando en las aperturas y defensas. En esta oportunidad juega una línea que nunca se ve a nivel de élite pero él se atreve a jugar de todo debido a que es muy bueno en el medio juego y confía en esa superioridad frente a otros grandes maestros por más que estos sean de la super élite. Año 2017 en el torneo Isle of Man se enfrentan en el rincón de las blancas el gran maestro de Ucrania Pavel Eljanov por supuesto un gran maestro de la élite del ajedrez mundial versus piezas negras el campeón del mundo y número uno del ranking mundial Magnus Carlsen. Inicia Eljanov con caballo F3 y acá uno puede suponer que se puede jugar algún ataque indio de rey o una reti o transponer a gambitos de dama o a una inglesa o algún sistema londres o sistema torre. Pero no. Carlsen todo un loquillo. Responde B6 brindando así al blanco la posibilidad de ganar el centro pero el campeón del mundo buscará golpear el centro enemigo con su alfil vía fianchetto. E4, alfil B7, caballo C3, E6, D4 y alfil B4 clavando al caballo de C3 y amenazando capturar el peón de E4 por lo que Eljanov juega la natural alfil D3, continúa la presión caballo F6, dama E2, D5 más presión sobre E4, E por D5, dama por D5. Buena jugada de Magnus quien aprovecha de centralizar su dama considerando que el caballo de C3 está clavado. Las blancas juegan en roque, ahora sí alfil por C3 la dama estaba siendo capturada si es que esto no se hacía. B por C3, caballo Bd7, C4, dama H5, una diagonal bastante activa por parte de Magnus Carlsen para su dama y vemos cómo tanto el alfil de B7 como la dama de H5 golpean al pobre caballo de F3. Alfil F4 tocando en C7, torre C8, A4, A5, torre AB1 siempre mirando al alfil de B7 vía rayos X, en roque por parte de Magnus, torre B5, jugada agresiva toca a la pobre dama de Magnus Carlsen que está ahí en H5 pero quizás no es tan pobre y este muchacho tiene muy bien calculado qué es lo que va a hacer. De hecho el campeón del mundo juega C5, D por C5, torre por C5, alfil D6 tocando a ambas torres así es que es forzado torre por B5, C por B5 y finalmente Magnus Carlsen juega torre C8 apoderándose de esta manera de la columna semiabierta en C. C4, esta jugada es dudosa porque compromete a su alfil o a su dama a estar al pendiente de este peón que ha quedado débil en C4. Había otro tipo de jugadas más recomendables, por ejemplo un torre D1 que parecía más natural e incluso activa. Fíjense cómo está mirando siempre piezas del rival por la columna D. Además el alfil de D3 sigue protegiendo a su peón de C2. Pero volvamos a lo que sucedió en la partida. C4, una imprecisión de Pavel Eljanov, caballo C5, alfil C2, caballo CE4 toca al alfil de D6 pero además amenaza un caballo C3. Alfil F4, otra jugada dudosa de Eljanov pues permite al caballo negro instalarse en C3. Para prevenir esto era mejor jugar al alfil E5. Pero tenemos que alfil F4 es lo que se jugó en esta partida. Caballo C3 toca a la dama, dama D3, dama G4 toca al alfil de F4, alfil E5. Otro error de las blancas, con esto sueltan el peón de C4. Lo mejor era capturar con un dama por C3 y un dama por F4, un caballo D2 y si bien las blancas siguen pasivas, a nivel de peones al menos seguían igual. Pero bueno, alfil E5, cede el peón de C4, dama A por C4, dama por C4, torre por C4, protege a su caballo y en algún momento podría estarme ahí mirando al peón de A4. Bueno, alfil D3, jugada correcta por parte del llano, y lógicamente torre C8, que si bien retrocede, sigue al pendiente de su caballo en C3. Torre A1 para proteger al peón de A4, la posición de las blancas es bastante, bastante pasiva. Caballo F5, caballo D2, F6 ahuyentando al alfil, alfil D6. Bueno, tal vez era un pelín mejor un alfil por C3, torre por C3, alfil F1, que parecía ser una jugada un poco más saludable dentro de lo inferior que está el blanco. Pero bueno, alfil D6 decide jugar el llano, tal vez intentando mantener mayor cantidad de piezas en el tablero para complicarle las cosas a Magnus. Caballo B4, alfil C4, golpea en E6, y la amenaza de hecho es alfil por E6, ganando una calidad. Así es que Magnus Carlsen, ni tonto ni perezoso, evita esto, juega alfil D5. Como dije, Pavel Eljano evita cambio de piezas, juega alfil F1. Y Magnus Carlsen juega la sencilla, caballo B2, y ante esto el Janov abandona la partida, fundamentalmente porque se va a caer el peón de A4, el alfil protege al caballo de A2, y bueno, todo eso. Por ejemplo, si se siguiera la partida con un alfil F4, por ejemplo, entonces, Rf7, F3, y ahora sí, caballo por A4, y la ventaja de dos peones más la actividad de las piezas negras garantizarían una victoria segura para el campeón del mundo. Magnus Carlsen vuelve a deleitarnos jugando un ajedrez creativo, jugando aperturas que son objetivamente inferiores, pero este tipo se tiene una confianza tan grande, sabe que es buenísimo en el medio juego, y que por ahí puede emparejar o hasta tomar la ventaja en aperturas que, en el papel, podrían dejarlo inferior. No por nada, entonces, es el número uno del ranking FIDE y, por supuesto, campeón del mundo. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, y por supuesto, nos puedes seguir en las redes sociales que están en la descripción del video, así como también en nuestro canal de Twitch, donde, como sabrás, realizamos nuestras transmisiones en directo de jugando con los suscriptores, aceptando retos, jugando con maestros titulados de la FIDE, que son, además, nuestros amigos y colaboradores, en fin, torneo de suscriptores, cómo olvidar aquello, etcétera, etcétera. Un sinfín de eventos que no te puedes perder y que son transmitidos desde nuestro canal de Twitch en la plataforma de chess.com, la página de ajedrez más grande para jugar online. Un abrazo grande y se cuidan. Chau, chau. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y, además, haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y, así, recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.